Viaja a Jamaica para hacerte brujerías y tenerte en mis manos Aunque sé que he pecado, soy un desesperado He rezado a todos los santos en plegarias y ha sido un fracaso Prendo velas a diario y colecciono rosarios Y a mí un signito me dijo que hay un hombre que detiene en sus brazos Que mi amor yo te haría y es secular o temprano No me resigno, no acepto, me siento incompleto Si no tengo en ti mismo No me cesan las ganas de hablarte, tocarte Aunque sea un poquito No descansaré hasta que sea fiel amor Que mi panorama sea tu amor Tu amor Por lo claro, bebecita No me resigno, no acepto, me siento incompleto Si no tengo en ti mismo No me resigno, no acepto, me siento incompleto No me cesan las ganas de hablarte con cariño Porque sea un poquito No descansaré hasta que te ayude enamorada Que mi panorama sea tu amor Tu amor Y es que me tiene loco, 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 loco Dile, este pa' que tu lo bailes Maldito swing, lo tenemos nosotros, diles a mi Maldito swing, lo tenemos nosotros, diles a mi Lleva algo lo que sabe. No te lo puedo a la gente que está en yo. Dímelo Yeripel. Oye. Yo, no te pillo. No me resigno. No acepto. Me siento incompleto. Y no te conquisto. No me cesan las ganas. Y ahora te tocarte. Yo descansaré. Hasta decirme a enamorar. Que mi panorama sea tu amor. Oh, 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 oh. Tu amor. Y eso otra vez. Loco, 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 loco. Yeah, yeah. Esto es otra baila. Viajaba en cabanas entre brujerías sin tenerte en mis manos. Y un cristiano me dijo que estoy equivocado. Que solo Dios tiene el poder y Él decide con quién terminamos. Pero hablando sincero, soy un desubicado. CuandoATou. Amén. Loco, 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 loco. "'C 뭔가 Tracy' Gracias.